Hoy es otro día, ya me prestaron la guitarra, acá está la bellísima Fender Strato Y lo que voy a hacer ahora es mostrar el CTO que voy a hacer para grabar Voy a conectarla con este cable a esta caja directa De la caja directa sale un cable balanceado hacia este preamplificador Así que ahora lo vamos a prender y vamos a empezar a grabar Ok, este es el proyecto de Dick Rider Y acá están todas las pistas Tenemos las baterías Tenemos al bajo, la guitarra Gibson con este preamplificador Después sigue la otra guitarra Gibson con este de API Una guitarra central que ya no me acuerdo Bueno, los grupos de batería El sintetizador Acá están las pistas MIDI Más baterías virtuales Y acá tengo todo el restante Así será el proyecto Ahora lo que voy a hacer es grabar las guitarras Fender Así que vamos a crear unas pistas de audio Pista mono Vamos a tenerla ahí Le asignamos la entrada Que yo uso la entrada 4 Le ponemos un Guitar Rig Le asignamos algún ampli Más o menos Le asignamos el afinador Y lo dejamos ahí chiquito Entonces tenemos esta posición Bueno, ahora vamos a cambiarle el nombre Vamos a darle guitarra Fender Y la palanquita Y vamos a duplicarla Y vamos a agarrarle el TFC Que la uso como para octavas, guitarras de refuerzo Digamos Estas serían L y R Y esta sería la del centro Chequeamos que todo suene Muy bien Así que vamos a empezar a grabar Vamos con Give a Fuck Bueno, ya terminé Give a Fuck Estoy usando el solo para controlar la compu desde acá Y ahora vamos con el E-Box Lo que estoy haciendo es Primero grabar la guitarra con esta palanquita Para abajo Así tengo un sonido así No tiene tanto cuerpo Pero sirve mucho para guitarras distorsionadas Porque no necesitas tanto el grave Después tengo esta palanquita Que es un paso para arriba Tiene grave Pero tiene esa definición en las cuerdas Después la palanquita totalmente para arriba Que tiene un sonido con más cuerpo Más grueso por así decirlo Que a mi parecer está bueno para canciones Que solo necesito tocar de a una cuerda Por ejemplo Give a Fuck O en el disco pasado It's Over Voy a seguir acá con los otros temas Este es el único seteo que pude armar rápido Porque tengo que grabar como un millón de canciones Encima varias veces Algunas tienen solo Tengo mucho que hacer Y tengo que ir a jumbo todavía Voy a seguir con esto Ahora vamos con Only One Bueno ya voy tres temas Después de unas cuatro horas Y entre medio ir a laburar Volví Y ahora vamos a empezar otra vez Para el solo Palanquita hacia arriba Que suena hermoso Así que vamos Y ahora vamos a empezar otra vez Y ahora vamos a empezar otra vez Bueno ya creo que hice mucho por hoy Metí tres, cuatro, metí cinco canciones Ya son las tres de la mañana Y todo el mundo bailando Abajo bailando Así que me voy a ir a dormir Otro día Vuelvo a agarrar la guitarra Voy a tratar de terminar hoy Un tema en particular Que necesita un solo Y lo estuve diseñando Pero bueno Me cuesta bastante Me cuesta sobre todo Porque no me gusta ser solos Y el tema es un tema rápido Entonces necesita un poco de Pero no me sale hacer eso Así que bueno La estoy tratando de chamullar un poco Cosas como Esa o Y esa clase de mentiras Que hacen sonar virtuoso Un mal guitarrista Esta la canción 5 de 12 Así que vamos a empezar Muy bueno Como recién termino de grabar el solo Le mandé mentira como loco Pero bueno quedó Después le mando un poco de delay Distorsión Y juega A lo Slash Ahora vamos con Tecnomonster Esta canción está en Dos sostenidos Así que la tengo que afinar Vamos a ello Al cambiar la afinación Simplemente de una cuerda La guitarra se Se destensa Digamos Se le complica Para mantener la tensión Entonces cuesta afinar Todas Y que queden ahí Desafinas una Ahí estaría afinada La sexta Pero la tensión En el cuerpo Y en el mástil Cambió Entonces hace que Todas las otras cuerdas Se desafinen Entonces tengo que ir Afinando una por una Tocando un poquito Y haciendo que Que la madera Se acomode A la nueva tensión Entonces por ahí Estoy afinando Entre 5 y 10 minutos Pero bueno Ya me organicé Como para Ir grabando Una seguidilla de canciones Que mantenga La misma afinación Después la cambio Afino todo otra vez Y grabo unos 5 temas Y así Hasta el último Que Necesito afinar Toda la guitarra Un tono abajo De la estándar Y la sexta Un tono más Sería el drop C O sea Do Y hago eso Para justamente Tensar más la cuerda Y que las cuerdas Se vuelvan a desafinar Así ya Afino Estiro Y la madera Se acomoda Un poco mejor Bueno ya afiné Vamos con Tecnomonser Ay la reputa madre Cómo te cansa esto Bueno hoy es otro día No tengo ganas De peinarme ni nada Así que voy a empezar A grabar directamente Vamos con RamCopia Bueno ahora estamos con Ghost Un tema viejísimo Que tiene mucho dubstep O sea Es un tema que hice Cuando el dubstep Estaba un poco de moda Así que Imaginate lo viejo Que es Vamos con The Grider Vamos con Interestellarsson Bueno ya es otro día Creo que ya es como el cuarto o quinto día Que vengo grabando Me quedan dos canciones Y voy a aprovechar Que la guitarra La devuelvo más o menos En una semana A grabar canciones Que tengo pensada hacer A futuro Por ejemplo Tengo tres canciones Dos que ya están hechas Que son del primer disco Que hicimos con Online En el 2013 Que me gustaría Retocarlas un poco Y hacerlas sonar bien Y después tengo uno Que más o menos Estaba armado No lo incluyo en este disco Porque me falta la letra y más Así que bueno Voy a aprovechar a terminar Me queda Dios E Incomplete Así que vamos a arrancar Con Incomplete Dale dedos de mierda Ay por Dios Hijo de puta Dale Es un dedito nomás Ya estoy acá Afinando la guitarra Para la última canción Que me queda Voy a estar Un rato afinando Porque toda la guitarra Baja a medio tono Y eso hace que La madera necesite Acostumbrarse a la tensión Entonces se me va a ir Desafinando todo el tiempo Hasta que más o menos Le agarro la mano Acá Todavía necesita acomodarse Un toque Así que voy a Voy a hacer esto Un rato más Llega van cinco minutos Que estoy tratando de afinar Cualquier cosa esto Más desafinada Que la mierda Que la mierda La con Que hijo de puta De nuevo Vamos con la última Bueno con esa última guitarra Termino de grabar todas Estuve una semana y pico Más o menos Los oídos están Totalmente aturdidos Todos los días De metrónomo Metrónomo Guitarras a full Batería Todo alto Y laburar entre medio Y todo eso Así que ahora Lo único que me queda Sería editar estas guitarras Agarrar las que sirven Después me quedará Editar todo Y hacer un video al respecto Así que bueno Voy a aprovechar A descansar un rato Y después a Seguir con Con este laburo Y bueno Eso ha sido todo por hoy Espero que hayan disfrutado Este video Si es así Por favor Compártanlo Así puedo seguir leveleando En este mundito nuevo Síganme en las redes sociales Instagram Facebook Y Twitter Si quieren escuchar El primer álbum Lo pueden hacer acá También si necesitan Un servicio de mezcla De mastering O si quieren grabar Alguna canción propia Pueden contactarse conmigo Dejo los links En la descripción Sin nada más que decir Nos vemos en la próxima Chau